y creo que este vídeo no tengo que explicarlo tanto por aquí ya ustedes pueden ver al chico donde está jugando y él tiene un oculus rift en donde él está viendo el juego en realidad virtual ustedes pueden ver allá como se ve en la pantalla ahí ustedes en la pantalla están viendo lo que él está viendo entonces lo que se encarga de hacer esta compañía in vents así es que se llama compañía es de esta parte de aquí para abajo lo que lo sostiene a él y lo que va teniendo sus movimientos y yo pensaba que la magia estaba aquí en esto y no es aquí si no es en los tenis que él está usando que tienen un motion tracker yo estoy fuera perdón estaba fuera pero que no quiero que me vaya a dar un golpe con la pistola para ustedes también no él está jugando el juego y allí en la pantalla está capturándolo todo y él está inmerso en el juego le está verdaderamente dentro de lo que es el juego verdaderamente es sorprendente chico dígame que ustedes viendan de esta tecnología cuesta de esto aquí para abajo yo también hacen el nuevo a la misma compañía y también los trackers de movimiento lo que controla tú lo que eso tiene tu movimiento abajo en los en los tenis que el talus está usando son 400 dólares y en abril va a comenzar a costar 600 dólares ese es el precio de esta parte de aquí para abajo sin el oculus rift sin incluir el oculus rift bueno yo le voy a dejar este hasta aquí yo espero que le haya gustado díganme que ustedes piensan de esto si el vídeo le gustó como siempre una manita arriba marciano phone cierra sección ahora me voy para que no me maten